Música Eso también felicitar a la señora prefecta, en verdad que hemos gestionado, hemos luchado y ahora se ha hecho realidad y agradecerle a la señora prefecta que ha sido de buen corazón y nos ha dado esta oportunidad, este apoyo que nos va a servir bastante Ya no es la misma fuerza las mujeres con macheto, con estaca, entonces esta imaginaria nos va a ayudar mucho incluso nos va a dar más producción como mujeres porque ya empezaríamos a producir más porque la realidad del pueblo vive de la gente del campo Música Sí, estamos felices, contentas, compañeras con ellas vamos a apoyar más, luchamos como mujeres ya ella es como mujer, luchadora, ella sí cumple como mujeres, yo también como mujeres presidenta, comunidad Música Estas sembradoras les va a servir de mucho como ya nos estaban explicando, pueden sembrar las mujercitas hasta una hectárea en un día imagínense ustedes, eso les va a facilitar el trabajo, les va obviamente dar oportunidad de tener más tiempo para la familia, para los hijos, para hacer otras actividades en la casa para nosotros de verdad es tan satisfactorio poder entregarles ese recurso que es de ustedes Música Porque lo único que nosotros hacemos es ser administradores del dinero que es de ustedes Música Música Compañeros de la Paro, para mi es un enorme gusto y de gran satisfacción poderles hacer la entrega de este motor que yo sé que les va a servir de muchísimo en la producción que ustedes tienen en la comunidad Muchas felicidades, que Dios me los garantiga Música Música